¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Roy, y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos, me toca dar mi opinión con respecto pues también a pues un trabajo debut, o bueno más que debut, una demostración, un demo, para decirlo ya de forma concreta de una banda oriunda de Nueva York, incluso siendo específicos de Brooklyn está hablando del proyecto llamado Misericorde, o bueno, no sé cómo se pronuncie, me parece que no está tampoco en español no sé si sea otro idioma, no lo sé, pero bueno, Misericorde, que nos presenta su trabajo demo, o un corto duración, no sé creo que también es lo de menos, es decir, si es un demo, si es un EP, pero es un corto duración titulado Self Deprivation este Self Deprivation nos presenta 5 canciones a través de 15 minutos, la verdad es que lo repito sea un corto, duración, sea un demo, lo de menos, lo importante es lo que nos están presentando y me da mucho gusto poder comentar este tipo de bandas, porque en 15 minutos te van a hacer pomada los oídos hablamos de que Misericorde nos está presentando Black Metal disonante me parece que incluso dentro de la línea del efectivismo, eso sí, muy contundente porque es capaz de brindarte esa aura, ya no decir oscura, yo creo que más bien hasta esa aura manzana que uno busque en este tipo de bandas, si vas a ser una banda oscura, que puedas llegar y decir al punto de que sea, en serio, una banda enferma tal vez no llegan los puntos en los cuales tal vez una banda como Aklis, incluso como un Portal como incluso un Death Spelomiga, no, no llega a esos puntos, pero definitivamente en 15 minutos llega donde muchas bandas no pueden hacerlo ojo, Misericorde and Self Deprivation no te está reinventando tampoco nada no te está ni reinventando la rueda, no te está redescubriendo América y mucho menos te está inventando el hielo frío no, la verdad es que no, por eso lo repito, es que creo que esta banda va más dentro de la línea un poco hacia lo que es el efectivismo, la contundencia y esa es la dirección pero por lo mismo incluso creo que es un gran atributo porque aquí el resultado es lo que destaco aquí esta banda en 15 minutos hace lo que incluso bandas con el respeto que me merecen bandas como The Funeral pues no llegan que es brindarte un sonido realmente oscuro para los tiempos en los cuales estamos viviendo incluso creo que muchas bandas dentro del black metal incluso ya consolidadas pues hasta yo creo que si conocieran este corto duración hasta les daría vergüenza salir a la calle o seguirse presentando en vivo porque Misericorde entrega un magnífico corto duración de forma instrumental ok, aquí tienes guitarras disonantes y con esto te lo voy a remarcar en serio son notas disonantes aquí vas a encontrar que la mayor parte en este trabajo tal vez si lo quieres entre la mitad y tres cuartos de este corto duración son notas disonantes lo que nos está presentando la guitarra eso sí, me parece que en algunos momentos corta esas disonancias con acompañar con riffs, con notas consonantes que incluso pues también hasta esos riffs suenan contundentes a diferencia de muchas bandas que hacen lo opuesto que es prácticamente brindarte una serie de riffs y tener pues casi casi su manual de cajón notas disonantes que estén imitando a tal vez a X o Y banda porque aquí incluso antes de que se me esté olvidando las notas disonantes no son como en esta cuestión guía a cajón que se está haciendo bastante usual dentro del género o bueno dentro del género extremo que es prácticamente imitar a Death's Palomiga o a Blue Toast North en el caso de Black Metal acá no, acá de hecho creo que sí te dan cierta incluso como cierta libertad en la cuestión de las notas y te lo deja claro misericordia en Self Depravation para tener un buen trabajo en este caso necesitarías no solamente un muy buen guitarrista también tiene que estar acompañado de una buena batería y en este caso la batería es la encargada de brindarte esa intensidad ese sentido de pesadez de agresión de que sea pues lo que está que está golpeando a tu cuerpo desde el principio y creo que lo logra incluso ya sean los momentos más disonantes o incluso la suma con los momentos tal vez un poco más pesados con respecto a la guitarra tal vez en los riffs pero la batería te va a estar te va a tener en esta cuestión o en esta tensión de que te está brindando agresión y yo eso se aplaude incluso te lo pongo en ejemplos como por ejemplo en pistas como Mirror and Decay que es la penúltima Forsaken que si no equivoco obviamente sin contar la introducción pues es la primera pista que son pistas que prácticamente parecieran distintas en sentido de sobre todo de intención pero que pues bueno la batería va a mantener ese sentido de música pesada aparte de que hace muy buen acompañamiento con las notas el bajo me parece que el bajo de todos los instrumentos es el que más trabajo cuesta poderle poner atención es fácil realmente perderlo en las pistas de hecho en algunos momentos si llega a perderse en algunos no por una cuestión de que sea malo sino también yo creo que es por el sentido de grabación y pues sobre todo por el ataque que tiene en guitarras y en batería ojo también hay momentos en los que si es más audible pero si tú quieres de verdad ponerle atención a plenitud vas a tener que estar muy concentrado para poder escucharlo de lo contrario se te pierde en toda la pared sonora de la batería y la guitarra la voz es una voz harsh bastante sólida queda dock no te va a brindar nada más me parece que se entiende incluso hasta la intención del grupo de ahí pues bueno de forma muy general el trabajo es agresivo el trabajo es oscuro también este incluso yo creo que mucho le ayuda al tipo de producción si bien no es una producción que yo te pueda decir chatarrera o de chicharrón pero tampoco va a ser la más profesional que vas a encontrarte y mucho menos en este 2023 como lo repito creo que sobre todo el bajo se pierde un poquito por la producción también un tanto más por el ataque aural pero es lo de menos creo que para un amante de este tipo de géneros y más del black metal pues tendría que tener un oído ya más o menos curtido sobre todo con este tipo de trabajos trabajos independientes que no van a tener la mejor producción que podrías encontrar o una producción a nivel mundial mainstream pero de todos modos aunque no tiene esa producción se agradece porque le cae muy bien al sentido oral del trabajo y puedes seguir escuchando o sea wey puedes notar donde están las notas disonantes donde no ya con eso incluso hasta es ganancia ¿no? creo que por si este corto duración es bastante contundente creo que incluso podría yo decir que es bastante directo pesado sin duda alguna y de verdad te sorprende que en 15 minutos esta banda de black metal esté haciendo lo que muchas bandas incluso ya cimentadas dentro de lo que es la panacea del black metal no están llegando honestamente eso yo creo que se debe sobre todo a el hambre que tienen los músicos en este caso los tres integrantes de Misericordia entregar algo que sea oscuro definitivamente este álbum o bueno más bien este corto duración este demo es suena poderoso sin duda alguna sería un trabajo que yo le recomendaría a gente como Jorja tal vez como Andrey que están muy interesados en andar escuchando este black metal o bueno sobre todo metal disonante aquí tienen un álbum que bien no te está proponiendo nada lo repito pero el resultado es magnífico y es lo que más aplaudo en este EP demo y pues obviamente mi calificación para self deprivation de misericordia sería 3.5 de 5 puntos la verdad es que si te deja con ganas de más todas las pistas desde la introducción te va como preparando para que sepas que es lo que vas a estar escuchando y me parece que tienen mucha personalidad incluso las canciones si tú ya escuchaste self deprivation de misericorde hazmelo saber en sección de comentarios que te pareció que opinas de este para que los que no han podido escucharlo se nutran de una opinión ajena a la mía esto de mi parte soy Droid suscribanse al canal hasta luego chau chau